Música Me veo bailando dentro de tus ojos Y hasta me parece real Me veo bailando dentro de tus ojos Y hasta me está pareciendo real Déjame soñar y robarle al tiempo Porque la vida es eso y nada más Y tú te empeñas en lastimarme Intentas siempre hacerme llorar Tus besos y tus palabras queman Y yo me dejo por esas llamas abrazar Tus besos y tus palabras queman Y yo me dejo por esas llamas abrazar Lo noto ¿Quieres castigarme? Lo noto ¿Quieres hacerme daño? Lo noto Solo quieres verme llorar Lo siento Nunca lo lograrás Y sigo viéndome dentro de tus ojos Bailando y cantando mis canciones Y veo que tú lo celebras Con enojos Intentas transferirme tus emociones Pero estás equivocada Yo no soy El chico que se somete A tus caprichos Yo cuando amo lo hago con entrega Sin egoísmos ni juegos que rompan corazones Yo cuando amo lo hago con entrega Sin egoísmos ni juegos que rompan corazones Lo noto Lo noto ¿Quieres castigarme? Lo noto ¿Quieres hacerme daño? Lo noto Solo quieres verme llorar Lo siento Nunca lo lograrás